Bueno, hoy a las 11 de la mañana tuvimos la cuarta sesión especial de este año. Fue pedida por el cuerpo de concejales, por la mitad más uno, como pide el reglamento, el día lunes, a primera hora. Casualmente, luego entró la resolución de la intendente diciendo que se dejaba sin efecto la convocatoria para el día 21 de la consulta popular, y pidiendo una sesión extraordinaria, que sería para la fecha de receso, como nosotros ya teníamos programado esta sesión especial, se le dio tratamiento hoy. Básicamente fue el único tema, consulta popular, no vinculante, se trató un proyecto de ordenanza, el cual establece una nueva fecha, o sea, una nueva convocatoria, dejando sin efecto las ordenanzas anteriores para la primera quincena del mes de noviembre de este año. Con lo que también se deja previsto en la ordenanza, que el intendente va a ser quien fije la fecha, pero dentro de la primera quincena de noviembre. ¿Las características, la modalidad de este plebiscito o consulta popular se determinó en esta sesión? La verdad que, bueno, no varía mucho más de la primera ordenanza madre de toda esta cuestión, simplemente lo que quedó más agotado y más explícito, que el intendente deberá hacer el llamado al Tribunal Municipal Electoral para que justamente lleve adelante las elecciones. ¿Cómo se llega al mes de noviembre esta determinación, esta fecha en particular? Sí, la verdad que, bueno, tanto en reuniones mantenidas con el juez de paz, Hugo Molares, que es el presidente del Tribunal Municipal, y en conjunto con la Cámara Electoral también de Federal de Rawson, estuvimos averiguando que, la verdad que por ley no se puede realizar en conjunto, en forma simultánea con las PASO ni con las elecciones generales, y como hay dos fechas de presentación de los padrones oficiales, uno en julio para las PASO en agosto, y otro en septiembre para las de octubre, aprovechando los 30 días que tiene que estar de exposición en el padrón, de forma oficial, la presentación sería a partir del 25 de septiembre, y darían bien los tiempos para que sea la primera quencena de noviembre. Tampoco podríamos extendernos mucho más en el tiempo, porque si llegara a haber segunda vuelta de las elecciones generales, nos van a coincidir y tampoco podría ser. Y aparte también tenemos el aniversario del pueblo, el 25 de noviembre, una fecha muy importante para nosotros, tampoco creo que queríamos hacer coincidir en esa fecha. La verdad que se presentaron a la sesión algunos vecinos, calculo que a primera vista algunos que por ahí estaban a favor del proyecto, otros que no, porque así lo manifestaban. Pudimos tener una charla, la verdad, muy positiva, quedando para un futuro seguir con reuniones, que va a mantener el consejo con este grupo de vecinos que se quiere manifestar y pidió tener una reunión para explayarse un poco más en los temas.